¡Hola! Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de tejido de Paola Tejer. Bueno, si estás por acá sabrás que esta es una instancia donde te invito a que compartamos un ratito juntas, que tejamos y que lo pasemos bien. Esto no es un tutorial de tejido, no te voy a enseñar a tejer, lo que sí voy a compartir contigo este ratito sobre mis tejidos, mis avances, mis aventuras, desventuras con el mundo del tejido. Así que trae tu tacita de té, de cafecito el tejido y empecemos. Bueno, llevo un tiempo sin grabar y todas decimos lo mismo, somos un vez así fome. ¡Ay! Estoy excitada, no sé qué decir. Y en verdad es cierto, me gusta cuando veo otros podcasts y veo que todas están como súper organizadas. Yo siempre hago o casi siempre hago mi pauta, pero como que el relleno me cuesta un poco. Bueno, quiero dar las gracias a todas las personas. Bueno, si esta es tu primera vez, espero que lo pases muy bien. Si eres re incidente, te doy las gracias. Yo sé que hay hartas personas que me siguen, que me mandan mucho amor, mucho cariño, así que les mando un beso enorme a todas ustedes, que sé que me están mirando ahí, y quienes disfrutan de las instancias que tenemos para compartir. Así que eso, vamos a comenzar. Bueno, me puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram sobre todo, como paulanateje, en Ravelry como paulanatejidos, y en Ko-fi me puedes... Voy a sacarme estos lentes porque el brillo como que me molesta un poco. Y en Ko-fi me puedes encontrar como paulana, Ko-fi es una plataforma donde tú puedes hacer una donación simbólica para de cierta forma invitarme un cafecito, pero con lo que yo recaudo de ahí es donde... que me sirve para seguir comprando patrones y así seguir tejiendo cosas hermosas, seguir compartiéndole contenido relacionado con el mundo del tejido. Eso. Todas las cosas, a todo el link de Ko-fi sobre todo, los voy a dejar acá abajito, al igual que el Ko-fi que tengo junto a mis amigas de La Mala Junta, donde tenemos todos los domingos un matinal de tejido, a las 10 de la mañana, hora Chile, en nuestro canal de YouTube de La Mala Junta. Les mando un beso a todas. Eso. Me veo rara sin lente, pero no me veo mal. Ya. Este mes ha sido como bien acontecido. Hoy día es 14 de octubre del 2023 y terminamos el Castell y el Cal, que de ahí les quiero contar cosas de Castell y el Cal. Tejí harto. Tejí dos diseños, terminé dos diseños, empecé y terminé dos diseños chilenos. Y tengo... Y tengo solo... Ay, tengo dos proyectos a media chilenos también. Así que ahí se los voy a compartir. Y como siempre, todos los diseños que hablemos acá en este podcast, los links se los voy a dejar abajo, en la caja de descripción. Y ahí donde también los pueden ayudar a adquirir y todo lo demás. Lo de siempre. Así que vamos a comenzar. Hoy día me acompaña mi vasito pequeñito de agüita con hielito. Porque les contaba, estamos ya en primavera en el hemisferio sur y ya está haciendo calor. No pude grabar en el patio porque mis vecinos tienen carrete, tienen fiesta. Entonces no se iba a escuchar bien. Y yo siempre he hecho este podcast así como lo más casero posible con mi teléfono. No tengo micrófono, no tengo nada de eso. Así que esperemos que se escuche bien, que no hayan interrupciones. Y empecemos, pues ahora sí que sí. Bueno, lo que les mostré que estaba tejiendo en el podcast pasado era mi cardigan granado. Un cardigan que ya terminé y que está mega, mega, mega carreteado. Lo he usado mucho, 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 mucho. Este es un cardigan que se teje de arriba hacia abajo. La diseñadora es Janice Peñalosa o como muchas la conocen como la diseñadora de la cuenta de Chilean Will. No sé si me voy a poder colocar estas cosas. Sí, puede ser. Este es un cardigan que lo tejí a partir del capítulo pasado. Les mostré. Estoy con pijama igual. Al tiro me he hecho el agua. Me quedo así. Es tan exquisito. Bueno, está tejido. Este patrón solicita que uses hilado grosor de cap. Yo soy un poco más rebelde. Usé un grosor lamérino arán de tejedora Chile. Creo que lo tejí con un palillo 6 o 5,5. No me acuerdo, lo dejé en el capítulo anterior. Bueno, utilicé como 6 madejas y media. Ya ni recuerdo qué talla tejí. Empecé con las instrucciones de la talla X. La sisa es más baja. La sisa es más corta. Esa es la gracia cuando tú eres la persona que teje. Tú puedes ir modificando los patrones a tu gusto. Yo siempre los modifico porque yo soy una persona pequeña de estatura. Mira, mi 1,54. Y tengo 106 centímetros de contorno de busto. De pecho quizá uno menos más. Entonces, generalmente mis tallas suelen ser muy grandes y muy largas. Y todo es largo proporcional. Y a mí no me queda porque como soy vejita de estatura no me agrada. Entonces, en este cardigan hice la sisa menos profunda de lo que indica el patrón. Pero seguí los motivos. Tiene unos lindos calados. Mira ahí se nota. Tiene unos lindos calados que es como la fruta de la granada. Todavía no lo bloqueo. Lo he usado un montón. Es exquisito. Me encanta. Estoy muy contenta con su resultado. Este cardigan se teje de arriba hacia abajo. Nunca entendí. Y me da la impresión de que lo que te sugiere la diseñadora tanto en el ribbing del cuello como en el de la... como del borde. Es como que si fuera un double knitting. Pero yo no entendí. Así que lo hice con derecho retorcido. Así tal cual. Me falta ponerle los botones más lindos de Chile. Pero es que... No me aguanté nomás. Me lo terminé y me lo he puesto N. Y después de este cardigan siento que necesito más cardigans en mi vida. Aunque me carga tejer en plano. El revés en plano lo odio. No me agrada para nada. Pero es necesario. Ya. Así que eso. Le tejí Merino Aran de tejido de Chile. Palillos me parece que 6 y 5 y medio. Pero estar entre esos palillos es bastante rápido. Se teje de arriba hacia abajo. Es una construcción en raglan. Tiene estos hermosos aumentos en la zona del raglan. Y tiene este calado en toda la manga. Así que... Está súper bien explicado el patrón. La Janice para... O sea, la Janice para Cachey y el Cal. Como que no me acuerdo si hizo como compra dos. Llévate un tercer patrón gratis. Más o menos. Parece. Y compré varios patrones de ella. Y este es uno de ellos que tejí para Cachey y el Cal. Así que... No, pues. Estoy muy contenta. Muchas gracias Janice. Si me ves tus patrones son... Son hermosos. Tengo muchos adquiridos. Muchos en el tintero. Y con calma vamos a tejerlos todos tranquilos. Bueno. Partes desde el cuello. Vas bajando. Aumento en raglan. Con el detalle en la manga. Separas. Tejes el cuerpo hasta el largo. Igual te indican un largo. Pero siempre con los largos. Yo soy como rebelde en ese sentido. Tanto en las profundidades de los cíceres como en los largos. Los hago a mi gusto. Igual las mangas. Y también no miro. Cacho más o menos. O sea... Sigo como los alineamientos generales de los patrones. Y de ahí sigo mi instinto. Y los voy modificando a mi tamaño. Y a lo que me gusta. Pero creo que es así. El patrón. Puede que sea más globo. Porque en las otras personas que lo han tejido. Porque la ciza es más profunda. Eso. Así que este es mi primer proyecto terminado. Lo terminé para Cachay del Cal. Estoy muy orgullosa. Porque creo que este es el primer año que alcanzo a tejer un proyecto completo para Cachay del Cal. Y de hecho no tejí uno. Sino tejí dos proyectos. Y monté un tercero para Cachay del Cal. Así que estoy muy, muy, muy contenta. Así que primer proyecto terminado. Check. Muchos de ustedes se estarán preguntando qué estoy usando. Y tengo puesta la polera Alegría de Rina Leighton. Vamos a apretar un poquito. Ya. Continúo. Es la polera Alegría, patrón de la Rina Leighton. Que la tejí el año pasado. No, al principio del año. Con bambú de lía lanas. La he usado harto. Como les contaba, estamos en primavera. Hace calor. Así que está ideal para usarla. Está tejido. El color que utilicé es el color berenjena. Y el alcance que hice cuando, a ver. El alcance que tuve cuando tejí esta polera es, como la tejí en el bambú, que es una fibra vegetal que tiende a ceder, con el uso, tejí, monté una talla menos. Que la que me correspondía, me correspondía por contorno, la talla 6, tejí la talla 5. Y de los calados hice una repetición menos, para que me quedara una sisa más pegada y no tan grande. Eso es todo lo que, la modificación que hice en este diseño. Ya. Y el otro proyecto terminado. Estoy muy contenta. Besitos de Steph para mí. Porque, eh... En septiembre, me parece que la Sabina Bascur, que es una diseñadora chilena, a la que le mando un besito por si me está viendo. Tuvo un lanzamiento de un patrón. Pero la forma en que ella lo lanzó, lo lanzó como por secciones. Lanzó el patrón, hizo un cal, y el cal iba liberando las secciones. Porque tengo un tronco ahí de sobra del pelo. Ya, iba lanzando las secciones. No caché mucho porque yo llegué cuando ya terminó el cal. Y les estoy hablando del diseño del Happy Best. Que es un diseño en... Si me pasa bien. En intarsia. Estoy muy contenta porque es la primera vez que tejo en intarsia. Encontré que era un diseño fácil, entretenido, está dado a muy buen precio. Así que compré el patrón, me llevaron al cal. Me mandaron... Tuve acceso como a las pistas. Y... Eh... Eso es lo que recibí como material. Eh... Lo tejí en la talla 2. Usé el material sugerido para este patrón. Que es el Cotton Waves. De revés de lecho. Es algodón principalmente. Es como una fibra tipo mecha. Como con un hilo. Eh... Que le da como la torsión. Y... Se teje con palillos 7. Eh... Lo tejí así como en... Cuatro días. Así muy flash. Estaba muy emocionada. Además que justo me había pedido un día. Entonces el primer día que lo monté. Lo monté en el clubcito de los jueves. A las chicas que están. Les mando un beso enorme. Eh... Y me acuerdo que si ya estuviste como a las cuatro de la mañana tejiendo. Pero así full. Y después... Eh... Nada. Me demoré muy poco. Miento. Me demoré como... De la noche del jueves hasta el sábado. Y de ahí ya lo tenía listo. Y este es el Happy Best. Me encanta porque es como... Me evoca a la carita de Nirvana. No soy fan de Nirvana. Pero sí me evoca a la carita de Nirvana. Y es muy cómodo. Creo. Y tiene harta holgura. Eh... Puede... Podría haber tejido una teña de menos. Eh... Se teje, bueno, con tres colores. El color principal, que es un morado, obvio. El amarillo y el negro. Eh... Y la parte de atrás. El diseño te propone hacerlo con un calado. Pero... Eh... A mí no me gustó. Y... Eh... Y eso que estoy enamorada de los calados. Pero encuentro que lo... Lo importante, la información principal es el... Es el... Es como la parte de adelante de este suete. De este vest. Así que, obvio. Usé más material de lo que te recomienda. Porque la parte de atrás es calada. Yo la hice lisa. En verdad. Oh, mira. Ahí se nota el cambio de bodillo. No había cachado. Pero se nota en la pantalla. En... En vivo no se nota. En la pantalla se nota. Eh... Y eso... Me gusta porque es como relajado. Me gusta. No uso vest. Este, de hecho, es el segundo vest que me tejo. El primero es el... El slip over de la petite knit. Que es el uso para dormir. Este no. Este lo uso para salir. Pero me gustó caleta. De hecho, me gustaría tener más. En otros colores. Pero todavía no me he decidido cuál. Quiero mostrar mi orgullo. Porque escondí hasta las hebras. Y usé este patrón. Ahí está. Con las hebras de escondir. Usé este patrón para practicar la intarsia. Porque de ahí les quiero contar que uno de mis proyectos futuros también tiene intarsia. Así que me siento ya preparada para el otro. Listo. Venga, vale. Venga, mira, intarsia. Así que nada. Pues patrón de la Sabina Bascur. Happy Best. Eh... Palillo 7 con Cotton Waste. Usé... Bueno, un ovillo de color amarillo. Que me sobró mucho. Del negro también me sobró. Y... Te pedía de 2 a 3 ovillos del color principal. Pero a mí no me gusta. La... ¿Cómo se dice? El Chicken Knitting. Una cosa así. No. Young Chicken. Young Chicken. Que es cuando estáis tejiendo y te quedan así como metros para terminar la prenda. Así que me aseguré y compré un cuarto con el principal. Me quedó casi todo el ovillo. Pero no me gusta. Así como... ¡Ay! No es el canso. Eso me... Me da más... Me genera más ansiedad de la que me debería calmar tejiendo. Entonces no. Me voy a irme la segura. Así que esos son mis dos proyectos terminados. Para este capítulo podría haber tenido más. Mi amiga la polilla me mandó las mostacillas. Las tengo que ir a buscar para terminar mi exe suéter. Que no me queda nada. Y... No. No. Todo lo que van a ver ahora en adelante como proyectos a medias es nuevo. No lo había mostrado antes. Todo lo he montado este tiempo. Esto ya dejé... Creo que ya dejé la monogamia del tejido. Creo que ya me rehabilité de la monogamia del tejido. Y bueno, volví a ser una tejedora poliamorosa. Bueno, les voy a contar el primer suéter que monté una vez terminado... O sea, sí he terminado estos dos proyectos. Y les conté que iba a montar el suéter Shine de mi amiga Camille Rojas o Camille Knit. Una gran diseñadora chilena. Este... Bueno, siempre cuando voy mencionando patrones, igual les voy dejando fotos. Yo creo que me voy a potingar para este lado, pues dejándole fotos ahí, ¿ya? Monté el suéter Shine de la Camille. Que es un hermoso patrón. Lo estoy tejiendo con las mismas lanas que fue diseñado el patrón. Es súper bonito. Es un chaleco. O un suéter que se teje top down. Con un caneso circular que tiene este hermoso calado. Y el calado que se extiende durante toda la manga. Primero fui leal a lo que yo propuse en este podcast. Que es tejer el cuerpo, separar las mangas. Y tejer todo lo que me quedaba con un ovillo, una madeja. Y de hecho, desde acá hasta todo lo que yo llevo es una madeja. Ese es el rendimiento de una madeja, que es harto. Lo estoy tejiendo con la lanita que trajo Tejedoras Chile. Pero que se la compré a la list de mi enredo. Que es la Merino Fingering Tweed con Estelina. Es hermosa la lana. Y hice la primera manga y voy en la segunda manga. Y todavía me queda esto. De la segunda madeja. Cuando terminé de tejer la primera manga, había gastado solo 30 gramos en una manga. Talla 4. Y obviamente me va a sobrar 40 gramos para el cuerpo. No creo que salga con 2. O si sale con 2 bien, tengo 4. Porque cuando compré la lanita no tenía claridad de que quería tejer con ella. Sabía que compré la cantidad... Cuando hay una lana que me gusta, compro la cantidad para un suéter. Que para mí son 4 madejas de fingering que en total son 1.600 metros. Suele sobrarme, sí. Nunca he quedado corta. Pero así me voy a la segura. Así que esto es lo que llevo. Se teje con palillos 3 y medio. El cuello, el diseño original, sugiere tejer el doble de vueltas de las que yo tejí. Es en derecho retorcido. Con derecho retorcido. Dos derechos retorcido, un revés. Y se teje el cuello doble. Pero como es tan delgadita esta lana, esta fibra, es muy liviana y muy delgada y escalado. Y a mí no me gustan los cuellos dobles. Entonces, el grosor de la lana te indica que va a ser un tejido más liviano. O sea, te abriga porque es lana, merino. Pero no es como el cardigan, ¿cachai? Entonces, y no me gusta el tema de estar ahogada. Me la podría probar. ¿Sabes qué? Me la voy a... Sí, me la puedo probar. Pero le voy a poner topes a las mangas para no joderla y que no se me salten los puntos. El calado es muy fácil de memorizar, el de las mangas. El diseño original también lleva mostacillas. Pero a mi parecer ya la lana es mucha información. Así que no le puse mostacillas. Espérenme. Pero está hermoso, bello. Me gusta mucho. Bueno, me la voy a poner ahí y les voy a contar algo del patrón. Que la Camil subió podcast donde ella habla de este diseño y te dice cosas importantes. Bueno, me queda corto, obvio, si no te has dejado el cuerpo. Y voy en esto de la manga. Ahí se ve. Ahí se ve el calado. El ancho del cuerpo me va a quedar bien. Y esta es la manga. Se ve un poco corta, pero va a dar. Pero si quedara así de corta, igual me gusta mucho. Importante. Acá, en esta parte, en las primeras cuatro repeticiones del calado de la manga. No sé si se ve ahí. La diseñadora sugiere que en los puntos que tú levantas de la profundidad de la sisa, tú tejas esa sección en jerseys para que el calado no te moleste con el roce. Encuentro que es un detallito que te va a hacer, yo creo, que la diferencia. Probablemente ella no hizo el... Tejó todo el calado y le molestaba el roce. Pero entre las cuatro repeticiones que van acá en jerseys, hasta que tú empiezas a tejer toda la manga en calado, solamente hay un punto de disminución para que te coincidan los puntos del gráfico con los puntos totales de la circunferencia de tu brazo. Así que está hermoso, pues mira. Yo creo que para el próximo capítulo lo voy a tener listo. Si me queda hasta acá, no me molesta, pero como hay que bloquearlo y el calado va a dar... Si lo hago así, un bloqueo mega crecido, me llega hasta acá. La Camil sugiere que tú hagas cuatro repeticiones con este detalle y de ahí diez repeticiones, pero el de ella es como tres cuartos. Y yo finalmente hice catorce repeticiones del brazo. O sea, en total son dieciocho motivos del largo del brazo. No, porque ahí tú lo vas arreglando a tu gusto. Así que no, esto es lo que llevo de mi suéter Shine. Estoy muy contenta. Igual llevo caleta. Y eso que no he tejido tanto porque van a ver que he montado más cosas. He estado como bien productiva. Fíjate tú. Así que yo creo, o sea, no creo que con dos más dejas... O sea, si lo usaré a crop, sí, con dos más dejas me da. Pero yo creo que voy a usar una tercera. No sé, hasta el largo que me convenza. Me gusta porque es súper livianito, es abrigado. Tampoco te genera mucho bulto. Y la lana es maravillosa. Es así, tal cual. Y a eso adicionele un brillo, que es como tornasolado. Bello. Así que ese es mi primer proyecto en progreso. Un día había terminado estos dos suéteres que les contaba. Estaba con el suéter Shine y tenía que ir a un cumpleaños. Y pregunté así como estoy, viuda de tejidos. Ayuda. Me dieron hartas opciones y ese día agarré el crochet y me puse a tejer. Y me estaba tejiendo un chal con una lana que tenía guardada. Y después vi lo que había llevado y dije, no. Esta lana no quiere ser chal. Ay, crochet, esta lana quiere ser otra cosa. No sé si yo les he contado a ustedes, pero... Cuando me pasa, y a lo mejor a ustedes también les pasa, y si te pasa, cuéntame en los comentarios. Que a veces yo veo una lanita y digo, mmm, ¿de qué tienes cara? De gorro, de chal, de chaleco, no sé, calcetines. Háblame, lana, háblame. Y si la lana no me habla, yo no la tejo. O no la compro. O sea, no la compro y después no la tejo. Y había comprado esta lanita... Eh... Cuyen. Ah, pero acá tengo el... Ah, no. Tengo el tira fácil. Cuyen parece que se llama, que es una lana que vende la Ale, de Alita Tejidos, o Alita Yarns. Que es una mezcla de acrílico con lana. Es como 80 acrílico, 20 lana. Es una lana negra. Bien brillante. Eh... Con hartos brillos, a eso me refiero. No tiene estelina ni nada. Ay, me he tirado una mota roja. Pero es como bien brillantita. Y yo dije, chuta, no quieres echar, ¿qué quieres ser? Entonces empecé a buscar en mi librería de Ravelry qué diseño podía ser. Y busqué, 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 busqué. Y después no quedé conforme. Y a mí me gustan los patrones impresos. Yo sé cuidar el medio ambiente. Pero me molesta estar tejiendo algo. Y que no puedo leer o avanzar. Que se me bloquea el teléfono. Me molesta. No... No me es cómodo. Es como estar tejiendo y de repente ya tengo el patrón en el teléfono. Y el teléfono después de un rato de no uso se te bloquea. Y es como, ay, tengo que desbloquearlo, no sé qué. No, no me agrada. Esa sensación de, no, no me agrada para nada. Entonces, me gusta tenerlos impresos y poder llevármelos para todos lados. Y una vez que ya tejí el patrón, yo tengo una carpeta. Tengo como tres carpetas con todos mis proyectos y todos mis patrones impresos guardados. Entonces, como lo que vi en Ravelry, no me gustó nada. Les di una, ese es como el segundo de treneo, pero es los proyectos impresos. Y el proyecto que me habló y me dijo, déjeme, soy especial para esas lanitas, es este hermoso diseño. Quiero ver si... Está mega carretida, está rayado. Fue asaltado por mi marido, ¿cachai? Tiene manchas de café. Pero le estamos dando una segunda leída a este patrón. Y no sé si reconocen ese hermoso calado de ahí. Y estoy tejiendo con esas lanitas un segundo Love Note Sweater de las diseñadoras, si no me equivoco, de Tinkan Knits. A ver. Sí, Tinkan Knits. Este es un diseño que fue lanzado en 2019. Es la segunda vez que lo tejo. La primera vez que lo tejí, lo tejí en una lana amarilla. Y se la regaló a mi mamá, porque caché que yo no usaba tanto amarillo. Así que esto es lo que... ¡Ay, miren ese noto, está hermoso! Esto es lo que llevo de mi Love Note Sweater, patrón de Tinkan Knits. Voy en la segunda madeja. Voy a terminar de tejer este ovillo. Tengo como 5 o 6 ovillos de este. Así que lo estoy tejiendo con los palillos sugeridos, que lo son los 6. No hice el montaje previsional. A ver. De antes. Este es un diseño que se teje top down. Tiene un canesú, una construcción con un canesú redondo. En el canesú tiene estas hojas, que muchas de nosotras creíamos que eran hojas. Pero no, señores. Son corazones. Yo todavía no veo los corazones. Sigo viendo la hoja. Así que, bueno. Tiene este hermoso calado. El diseño original. Te invito a tejerlo con una hebra de fingering. Más un mujer. Con palillos 6. Y después, ¿qué haces? El diseño. Bueno. Parte de así. Montaje previsional. Tejes el cuerpo con los aumentos respectivos. El calado. Haces unos aumentos de enraglán. Separas mangas. Tejes cuerpo. Abajo lleva algunas vueltas cortas. En la parte trasera. Si es que tú quieres. Y las mangas a tu gusto. En realidad. Puedes hacerlas cortas. Puedes hacerlas largas. Blah, 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 blah. Y una vez que tejes el cuerpo. Te invita a tomar los puntos del cuello. Y hacer disminuciones. Y después cerrarlos en un ridding simple. De un derecho con un revés normal. Pero encuentro que ese es un quilombo. Un hueveo. Así que yo lo que hice. Calculé cuál era mi. Vi mi talla. Es como la talla 10. A ver. Lo tengo pintado. Este es un patrón. Que está desde los 0 a 6 meses. Hasta la talla. Uy, te digo el tiro. Hasta la talla X. No. 5 XL. Hey. Así onda. Espérame. ¿Qué talla estoy tejiendo? A ver. Tengo que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La talla 10. Pero entendiendo que parte de los 0 a 6 meses. La talla que estoy tejiendo. Es la talla M. Vi cuántos puntos. Y de ahí hice como la conversión. Así que no hice en el anterior tampoco. Hice montaje provisional. Porque me gusta ir probándome la prenda. Y que nada. Que me quede lista. No tengo. No creo que tenga cables acá para probármelo. O sí. No. Tengo los topes. No. No tengo cables para probármelo. Pero probablemente para el otro capítulo. O esté muy avanzado. O esté ya terminado. Como les contaba. Se teje con palillos 6. Estoy usando mis hermosos marcadores. De. ¿Se ven ahí? De casa de opio. Y no. Pues llevo esto. Y esto es como. Cuando no quiero pensar. Y estoy en la parte del Valle de la Muerte. Solo derecho. Así que este. No lo tenía pensado. Pero apareció. Y como siempre. Es bueno tener un chaleco negro. Obvio que lo tejí en negro. Así que estoy muy contenta. No voy a tener mi love love negro. Porque el amarillo se larga a la misma hora. Así que aquí. Lo tengo. En mi bolsita. En mi bolsa. Y no. Este es mi segundo proyecto. Proyecto de Tinkanits. Palillos 6. Es una lana que se llama Kuyen. Parece. Que es aquílico con lana. Me gusta. Bastante. Ese es mi segundo proyecto terminado. Tengo. O sea perdón. En progreso. A medias. A medias. Les voy a mostrar el tercero. Ya. Quienes me conocen. Saben que yo soy una persona que consume mucho podcast. Idealmente me habla. ¿Cómo dije la otra vez? Habla latino hispana. Una cosa así que la otra vez dije. Pero que hablan en español. Me gusta mucho. Pero también veo podcast anglo. Que hablan en inglés. Pero hay un podcast. Y veo a muchas podcasters españolas. A las que me ven. Les mando un beso enorme. Sé que son varias. Yo las veo a todas. A todas. A todas. O a todas las que conozco. Y hay un podcast en particular que me gusta mucho. Como está la construcción. El trasfondo. La dinámica. Son muchas las que participan. Que es el equipo K. Y en el equipo K. Creo que en el capítulo 4. Todas hablaban de este patrón. Y hablaban de este patrón. Y hablaban de este patrón. Y hablaban de este patrón. Hasta que me lo tienen acá. Y ustedes van a decir. Paula. ¿Qué patrón es ese? Y yo les voy a contar. Que es el cardigan Duna. Si no me equivoco chiquilla. Es de Juana Román. Andoleando. Y es un cardigan maravilloso. A la primera persona que se lo vi. Que vi que lo tejió. Fue a la Bea de Bea Miso. Que también es buena española. Que anda en Dinamarca. Si no me equivoco. Que también tiene podcast. Ella es la primera persona que se lo vi tejido. Y dije. ¡Qué lindo! La gracia de este cardigan. Es un cardigan que se teje. De la mitad del cuerpo. Hacia la derecha. Este es mi izquierda. Pero hacia la derecha. O viceversa. Porque se teje como en espejo. Pero es como que. Siempre uno teje de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. De un lado hacia el otro lado. Pero este es como de mitad del cuerpo. Hacia los costados. Se tejen infinitos puntos. Bueno. Queridas. No hice muestra de tensión. Me lancé. A la piscina. Creo que voy a tejer la talla 3. Pero todos parten igual. Así que. ¡Ay! Estoy como en la mitad de una fila. Ah, pero me falta mucho. Ya, fila. Lo vamos a hacer así más. Y esto es lo que llevo. Espérenme. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me siguen llevando notificaciones? No quiero. Ahí sí. Espero que no tenga problemas. Porque la otra vez se me traspapeló el audio. Y fue una joda. Un parto. Como le hicimos acá. Ya. Entonces se teje de la mitad del cuerpo hacia un lado y después de la mitad. Levantas punto y levantas para allá. Entonces. Tú dirás. Amiga. Llevas nada. Pero consideren que son 235 puntos. ¡Soy infinito punto! Mucha gente dijo así como. ¡Ay! ¡Haga nunca! ¡Haga nunca! Chiquilla. Yo no testeo. Soy pésima para los cales. Creo que lo único que me resultó en la vida fue el de Harry Potter. Porque tenía una dinámica diferente. Pero soy pésima. Así que. Si alguien quiere tejerlo en compañía. Es bacán. Me escriben. Lo tejimos juntas. Pero así. Mi amiga me dice. La polilla me dice. ¡Paula! Yo también quiero tejerlo. Y le dije. ¡Ya vos! ¡Tejámoslo! La cosa es que empecé el domingo pasado. Y yo todo esto. Pero es eterno. Porque quienes me conocen. Y escucharon los primeros minutos de este podcast. Sabrá el que me carga tejer el revés. Y este chaleco lo que más tiene es revés. Así que. Si no te gusta tejer revés. Amiga. Salta de este pato. Entonces yo le digo a mi amiga. Amiga polilla. I love you too much. Pero este es un patrón de largo aliento. Porque es. Bueno. Tú lo que estás tejiendo acá es el delantero con el trasero. Tejes una cantidad de vueltas. Y después empiezas. Esto tiene como una forma como pirámide. En la parte de los hombros. Se hacen disminuciones. Aquí la estoy marcando. Porque dependiendo de tu talla. Son cuantas disminuciones tienes que hacer. Y después tú cierras en tres agujas. Y después sigues tejiendo la manga. Pero esto es así. Es como. Así se nota. Así es el punto. Ahí. Y queda como. Como. Como chiquitito. No sé cómo se dice. Como apretadito. Es como que si fuera un elástico. Pero no es elástico. Son corridas del revés y del derecho. Deveniendo de las caras. Pero hay mucho revés. De seis corridas que tiene la repetición. Cuatro son corridas solo de revés. ¿Por qué nadie dijo eso en el equipo Kachiquilla? ¿Por qué nadie lo dijo? Es muy importante. Pero ahora hicieron el insert. El insert tan profundo en mí que lo quiero. Entonces como tengo el insert tan metido que lo quiero. Ya digo filo. Una corrida de doscientos cincuenta y tantos. Punto. Del revés. En revetición de seis. Cuatro corridas. Es mucho. Yo se lo digo. Alerta. 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 Tin 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 tin. Pero no. Las vi. Y dije. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo hablamos en el matinal. Y empecé. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Porque ustedes saben que así entra la idea en mi cabeza. Y es como. Ya. Compremos el patrón. Lo compramos. Ya. Busquémos los hilados. ¿Y qué hilados encontré que tenía? Este es un hilado que nunca lo había usado. La primera vez que lo estoy tejiendo. Lo estoy probando. Es una lana orquídea que se llama Gala. Que es una mezcla de fibras que es 75% acrílico premium. Que no sé cuál es el precio de un acrílico normal. Con 25% lana. A ver. Tere, tere. Dice. Ah, mira. Estoy pura mintiendo. No tengo los lentes. Sí. 25,75. Y tiene. 260 metros. Esto se te. Ay, no sé. De verdad que no veo. Espérame. Sí. 260 metros. Para palillo 4, 4,5. Dice crochet número 2. Nunca. Esto ha sido para crochet 2. Nunca. Ya. Bueno. Señores de las más orquídeas. Necesitan más asesoría. Pero. Es rica esta fibra. Me gusta. Al tacto. Me gusta este color marengo. Porque es como un marengo melange. Esta vanita. La compré. Porque. La cumpleaños. Pasaron un kit. Para otro chaleco. Pero no lo he tejido. Y dije. Voy a probarlo. Y no. Porque lo estoy tejiendo. Este se teje con 4,5. Lo estoy tejiendo con palillos ginger. Con un cable que no sé. Este cable es como de 150. Más o menos. Bueno. Así que esto es lo que llevo. Creo. Y veo. Y se proyecta ser un patrón de largo aliento. Ya estamos en primavera. Claramente no tiene prioridad en terminarlo. Pero sí lo quiero terminar. Porque sí lo quiero tejer. Porque ahora quiero mucho Oscar. Díganse mi vida. Así que no. Aquí. Este es mi tercer proyecto a medias. Tengo una idea. Que me gusta mucho. Tener siempre un patrón. De diseñadoras chilenas. Y también patrones de diseñadoras españolas. Porque las admiro mucho. A las tejedoras. Y a las diseñadoras. Pero antes a las tejedoras. Y a las podcasters sobre todo. Así que me gusta. Me gusta. Me gusta mucho tener. En mis palillos. O en mis agujas. En verdad. Que sea como un mix. Pero siempre. Desde que partí de Caché del Cal. Siempre tengo un diseño. En curso de diseñador chileno. Y se muere lo que pasó. En Caché del Cal. Con mi. Statch. De patrones. La escoba. No sé cuántos patrones compré. Ocho. Como quince. Llegué. Llevaba la cuenta hasta doce. Pero. Creo que son como quince. Sí. Me gustaría hacer un capítulo. Sobre los patrones que compré. No por decir. Oh. Compré estos patrones. Sino para que la gente vea. Cuáles son los patrones. Que tenían una buena rebaja. Que están muy bonitos. Que fue una oportunidad. ¿Cachai? Adquirirlos durante el mes de septiembre. Para Caché del Cal. Ya. Después de la Caché del Cal. Pero excesiva. Vamos allá. Vamos allá. Ya. Y el cuarto proyecto que monté. Pero aquí necesito ayuda. Y bueno. En este nuevo trabajo. En el que estoy. Súper especial. Porque. Donde estoy trabajando ahora. Trabajé hace siete años atrás. Y yo tuve una muy buena relación. Con quien en ese entonces. Y hoy día es mi jefa. Que es la Andreita. La Andrea. Y yo hace rato que le quería tejer algo. De hecho. Pensé que le iba a tejer un Happy Best. Porque como es muy de suena también. Pero. Hablando le dije así como. Oh. Me gustaría regalarte un tejido. No sé qué. Y me dice. Ya. Pero elige tú un diseño. Que me represente. Y yo dije. Chuta. Qué complicado. Porque. La Andrea me gusta mucho su estilo. Porque tiene. Ella. Le gustan los colores. ¿Cachai? Es como súper única. En su estilo. Como de atuendo. De vestimenta. No es clásica. Para nada. Y. Finalmente. El patrón. Que siento que. Tiene. Muchas cosas. De ella. Es el Fate of Beats. De la Pope Vergara. Así que. Me arriesgué. Dije. Chuta ya. Qué material. Ya. Porque era difícil el material. Difícil los colores. O sea. Difícil. No porque ella fuese difícil. Difícil porque no soy yo. Entonces. Obviamente. Cuando uno le teje algo a alguien. O cuando tú le regalas algo a alguien. En mi caso. Como que yo pienso. Cómo es la persona. Qué colores les gusta. Qué cosas. Son muy ella. Cachai. Y que sea así como. Ay. En verdad es para mí. ¿Me entiendes? Es como que sea único. Bueno. Se traduce en esto. Y ustedes eran Paula. Y yo hay nada. Y en verdad llevo nada. Pero es que he tenido un problema. Porque. Compré un material. Que era algodón. Principalmente. Y pensé. Yo quería este color. Este color. Bougainvillea. Lo amo. Porque este color es como. Ella. Ella es como de colores naranjos. Ella es de colores intensos. Cachai. Pero me gustó este. Uno. Porque me gusta a mí. Y yo sé que también le va a gustar a ella. Y yo dije. Con bits. Es como estas sillas doradas. Entonces. Lo estoy tejiendo. Con doble hebra. De Mujeres Llam. Me quedó muy larga. El de montaje. Pero. Lo que te sugiere la pop. Es que tú enhebres las hebras. O sea. Enhebres las mostacillas. A la hebra. Como se hizo el clay. Pero. Y yo compré. Todas estas mostacillas hermosas. Que son todas distintas. Encabezadas al filet. Pero. No tenía ningún. Hay unas. Por ejemplo. Si bien son 8 a 0. Esto. No. Esta es chiquitita. La aguja que yo tengo. Para pasarla. No me pasa. Entonces. Como que. Ahí estoy media empana. Y me compré. El enhebrador. De mostacillas. Que encontré. Finalmente. En revés derecho. Y me lo trae mi hija. Hoy día. Así que. Por eso. No he avanzado más. Porque todas estas mostacillas. Fueron colocadas de a una. Pero como son distintas. Y varias. Quiero que la SAR. Haga selección por mí. ¿Cachai? No quiero yo tener que elegir distinta. Además que. Fui hueona. Y las metí todas. En una. Pocillito. Entonces. Ya tengo toda mezclada. ¿Cachai? Entonces. Necesito el enhebrador. De mostacillas. Para que las. Las elija. El orden. Yo las enhebre. Y después las tejo. Y las pase. Pero. Cuando la popa. Tejió en mujer. Este diseño. Tejió 3 hebras. Porque yo acá. Tengo solo 2 hebras. Entonces. No sé si está. Y lo estoy tejiendo. Con un palillo de 5 y medio. Cuando en el diseño. Ella te sugiere un palillo 6. Entonces. No sé. Si desarmar lo que tengo. O seguir. Porque. La entrada me quiere. Me dijo. Ay. Si puede ser un chaleco de media estación. Y así. Sí. Pero. No sé si se. Igual se ve bonito. No. No. No encuentro que la trama quede tan abierta. ¿Cachai? Yo creo que voy a continuar. Lo estoy tejiendo con un 5 y medio. Y no. Hay que ver. ¿Qué sucede? Teji. Como. Bueno. Para la talla de la Andrea. Tenía que ver el partido con 60 puntos. Pero le puse el 68. Porque. No creo que pasen 60 puntos por su cabeza. Andrea. Si me estás viendo. No estoy queriendo decir que eres cabezona. No. Pero. A mí no me pasa. Yo creo que esto sí me puede pasar. Entonces. Ahí tengo que hacer las conversiones matemáticos. Y. No. Va a quedar así. Va a quedar bello. Me encanta. Me encanta. Porque yo sé que es muy ella. Entonces. Me encanta. Y esto ya sé que en una patada. Ella está de cumpleaños el 7 de noviembre. Así que tengo. Pocos días. Pero. Hoy día. Ya me pongo así. De frentona a tejerle esto. Llegan. Enhebrando las. Las mostacillas. Voy a tejerle el chaleco. Ese va a ser mi prioridad. Este mes. Y. No. Pum. Es como lo único que tiene como compromiso. Como tiempo de finalización. Pero. Este es muy entretenido. Así que. Y obvio que después voy a tejer uno para mí. Obvio. Así que. Esos son mis proyectos que tengo. Ah. No. Dije. Fade of Beats. De la Pope Vergara. Esos son mis proyectos que tengo andando. Llevo cuatro. Adiós monogamia. Así le voy a poner este capítulo. Adiós monogamia. Necesito muchos cardigans en mi vida. Así. Ahora se me llama este capítulo. Eh. Eso. Monté harto. Tejí harto. Hoy día no iba a grabar. No tenía ganas. No amanecí así como. Ey. Es día de podcast. De hecho es tarde. Son como las seis y media. De la tarde. Eh. No sé si va a salir hoy día el capítulo. Sale mañana. No tengo idea. Eh. Pero. Hoy día estoy de enfermera. Mi maridito. Se hizo un examen hoy día. Y. Eh. Lo estoy cuidando. De hecho le estaba durmiendo la siesta. Dije. Ya. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a. Y eso. Es todo lo que tenía para mostrarles. Tengo. Dos proyectos futuros. Pero. Eh. Si para montar un proyecto futuro. Tengo que terminar uno de los que tengo a media. A menos que. Mi yo interior diga. Va. Dale. Monta. Que. Es la polera Javiera. Que es para mi hermana. Tengo hasta el 26 de diciembre. Voy a tejerla. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Y. El. El coco blouse. Que es mi chaleco de la margarita. Ya desbloqueé la intarsia. Así que ese era mi. Pero. Para no tejerlo. Pero ya está. Desbloqueado. Así que. Le doy nomás con todo. Pero. Yo no tengo por qué estar de acuerdo conmigo. Por eso. Tengo tantos proyectos. Que ninguno es de. Podría haber tejido la polera Javiera. Sí. Pero mi hermana. Se demoró mucho en decirme. Cuál era el contorno de ella. De pecho. Para yo elegir mejor. Lo mejor su talla. Entonces. Por eso monté otras cosas. Viste que ahora tenés tú la culpa. Ya. Lo último. Que se viene. Para hablar. En este podcast. De tejido. Es sobre. Cachay y el cal. No puede ser podcast. Si no hablamos de cachay y el cal. De octubre. No puede. No puede. No puede. No puede. Bueno. Les conté. Que tejí dos. O sea. Terminé dos proyectos. Monté un tercero. En el mes de septiembre. De diseñadoras. Hay quienes yo admiro mucho. Fue un mes bien tejido. Temí que fuese que no. Pero sí. Fue un mes bien tejido. Este año. Cachay y el cal. Tenía. Yo. Yo digo. Que subió como. Un peldaño. En el sentido. De que. La invitación. Era. A que. La gente. Inscribiera sus proyectos. En Ravelry. De hecho. Ese era el comprobante. Que se solicitaba. Para que participaras. Del evento. Una copia. De la inscripción. De tu proyecto. En Ravelry. Participó. Harta. Se inscribieron. Harto menos proyectos. Que las versiones anteriores. Pero. Siento. Que acercamos. Aún más. Este tipo. De comunidad. Digital. A la. A la comunidad. Del tejido. Chileno. Se inscribieron. Más de 600 proyectos. Participaron. 270 personas. Además. Invitamos. A que los diseñadores. Crearan sus propios cales. No sé. Si todos los diseñadores. Cumplieron. Con esa consigna. De que inscribiera la gente. Proyectos. En Ravelry. Todavía no tengo. Ese feedback. No he hablado. Con los diseñadores. Para saber. Si. Crecieron. Los proyectos. Creados. De sus diseños. En Ravelry. Pero participaron hartas personas. Lo cual me tiene muy contenta. Como organización. Antes siempre a nosotras. Como nos encargábamos del cal. Teníamos un canal de comunicación. Que era Discord. Este año no lo tuvimos. Y antes también nos preocupábamos. De premiar. Recibir los premios. De la gente que donaba premios. Y sortearlos. Y hacer el nexo. Entre quien donaba el premio. A quien se lo ganaba. Y este año decidimos. No dar premios. Porque obviamente. Habíamos cambiado el formato. Del cal. De este multi. Maxi. Diverso cal. No sé. Es grande. Porque no tejimos. Solo un diseño. Sino que. Lo que nos une. Es el diseño chileno. De diseñadores. Chilenos que iban en Chile. Chilenos que iban en el extranjero. O extranjeros que iban en Chile. Tratamos de siempre. Siempre hemos tratado. De ser súper inclusivos. En esa consigna. Y. Lo que sí les dijimos. A principio del cal. Que íbamos a dar un engañito. ¿Qué es un engañito? Es como un regalo pequeñito. Que no tiene intención de ser regalo. Sino que es un detalle. Pero que. Más que detalle. En esta oportunidad. Fue un regalazo. Fue un tri regalazo. Tri regalazo. Invitamos a nuestras compañeras podcaster. Que también diseñaban. A compartirnos un patrón. De esta convocatoria. Que fue igual. Bien dirigida. Ojo. Para que no piense. Alguna de las chicas. Que diseña. Y que tenga patrón. Que no fue considerada. Fue bien dirigido. Porque de hecho. Cuando. Y fue la primera reunión. La Belli. La Joanita. De Mundo de Belli. La que le mando un beso. Ya dijo. Ay. Pero yo tengo un diseño. Que no lo he lanzado. Podría donarlo. Y yo dije. Oh. Qué bacán. Dije. El engañito. Un patrón. De diseñadora. Y además. Podcaster. ¿Cachai? Como que a todas nos gustó la idea. Invitamos a la maquita. De la chanchina tejedora. Porque sabíamos que tenía un patrón. Y también la animamos. A que lanzara su primer patrón. Y la Pope. En julio. Más o menos. Nos escribió. Me escribió. Y me dice. Oye Paulita. Me gustaría hacer un diseño. ¿Cachai? El cal. Y ahí pues. Todos los astros se alinearon. Y tuvimos. El maxi engañito. El tri engañito. Que fueron estos patrones. Que se lanzaron. El. Jueves. De esta semana. Y. Les quiero dar su nombre. Y ponerle sus fotos. Ya. Entonces voy a ir hablando de cada uno. Les voy a dejar la foto. Y obviamente. El ring. A Rabelry. De esos proyectos. Bueno. Si tú inscribiste. Es tu proyecto. En nuestra página web. Con las cosas que pedíamos. Que en verdad. Eran datos. Como sociodemográfico. Tu nombre. Tu mail. Tu Instagram. No sé si tu cuenta de Rabelry. Si no me acuerdo. Y que además. Adjuntaras la imagen. De como comprobante. De que habías subido el proyecto. A Rabelry. La idea era tener estos datos. Para poder hacerte llegar. Uno va a tener. Incorporarlas. En nuestras estadísticas. Para ver. Cuántas personas. Participaban. Este año. Y además. Para nosotros también. De atrás. Picalendio. Poder hacerles llegar. Y tener la forma. De hacerles llegar. Los engañitos. Entonces. Así que si tu. Te inscribiste. En castellalcal.cl. Llenaste el formulario. Pusiste tus datos. Te debía haber llegado. De regalo. Estos tres patrones. Ya. En caso. De que no hayas inscrito el proyecto. No hayas llenado el formulario. Es súper importante esta parte. Si tu. Y todas las transmisiones. Fuimos súper. Cautelosas. Con invitar. A que la gente. Llenara el formulario. Como todos los años. Era para que. Les pudiera llegar. El engañito. Yo creo que. Si la gente. Hubiera dimensionado. El engañito. Que les teníamos. Preparado. Quizás. Más proyectos. Se hubieran inscrito. Ojo. Así que. Para el próximo año. Tengan fe. En la organización. De que hay. El CAL. Independiente. Que cambiemos. O no. Las estrategias. Desde CAL. Ya. Porque siempre. Porque si bien. Había mucho trabajo. En el formato anterior. En este año. Si bien. Quizás. No fue tan. ¿Cómo lo puedo decir? Fue. Preparado. De tal forma. De que. El tiempo. Que la gente. Necesitara. Para trabajar. En el CAL. No fuera tanto. Pero así. Todo hubo trabajo. Pero. Fuese más sencillo. También. Porque. No sé. Si ustedes. Alguna vez. Han preparado. Un evento. Así. No sé. Cumpleaños. Carrete. O reunión social. Siempre el dueño de casa. Y el anfitrión. Lo disfruta menos. O no. Sí. A mí me pasó. Palicio. Y. No es lo mismo. Ser anfitrión. Que ser invitado. Entonces. Siempre el invitado. Suele disfrutar. Más que el mismo anfitrión. Y. También. Nosotras. No nos queríamos. Poder perder esto. Pues. De poder disfrutar. De poder tejer. De poder compartir. ¿Cachai? Y que. Claro. Pues. El mes. El mes que yo sentía. En mi caso. Que me lo tejía. Era septiembre. Porque. Estábamos preocupados. Otra cosa. Con mucho cariño. No lo estoy. No estoy. No. Estoy. Contando. Compartiendo con ustedes. ¿Ya? Entonces. Bueno. El jueves. Se lanzaron los patrones. La gente. Recibió la. Recibió la. Engañito. Pero. Por octubre. Las diseñadoras. Si tú no llenaste el formulario. Y no te llegó el engañito. Bueno. Primero. Si hiciste todo lo paso. Háznoslo saber. Y no te llegó el engañito. Si no llenaste el formulario. Pero no te quieres quedar fuera. Y. Tener acceso a estos patrones. Las diseñadoras. Por el mes de octubre. Lo tienen como. A un precio. ¿Cómo se dice? Es a un precio menor. De lo que va a estar habitualmente. Son tres patrones diferentes. Uno es a ganchillo o crochet. Y los otros dos son en palillos o agujas. Y los tres son súper diferentes entre ellos. Pero muy propios de cada diseñador. Vamos a partir con la pañaleta Paula. Que lo hice la maquita de la chinchina tejedora. Esta es una pañaleta hecha a crochet. En inhalado fingering. Bueno. Ahí en la hamaca están todas las descripciones. De los metrajes. Del ganchillo. Pero quiero mostrarles que este es el primer diseño de la hamaca. Que nos tiene muy orgullosa. Esperemos maquita que sea el primero de muchos. Yo sé que tú has tejido harto. Nos has mostrado eso en tus podcasts. Hay muchos diseños propios tuyos en tus podcasts. Que teje a las personas que quieres. Así que sería muy bonito que también podías lanzar esos patrones. Y nada. Pues te deseamos lo mejor. Muchas gracias Maka. Está muy hermoso tu engañito para que estéis el cal 20-23. Y que sea el primero de muchos. ¿Ya? Esa es la pañaleta Paula tejida con hilado fingering. No es Paula por mí. Ojo. En el live que se hizo el jueves. En la cuenta de podcaster chileno. Ella cuenta también por qué nace. Por qué le pone ese nombre y todo el eva. ¿Ya? Eso. El segundo engañito y el primero otorgado a la organización. Fue el bolero orquídea de la Joana de Mundo Belli. Este es un bolero hermoso. Si bien el patrón original está tejido con una hebra de fingering y un mojé. Es como una madeja de fingering. Y me parece que una de mojé. Finalmente el hilado se traduce en un grosor sport. Pero con un metraje de fingering. Ojo. No pierdan ese detalle. Es un bolero. Con construcción en railan. Con vueltas cortas. Y si tú también lo puedes hacer más largo. Pero ahí ella te da todas las instrucciones. Y tiene un pequeño detalle de lace acá en el costado. Le quedó hermoso. Está muy bonito. Este es un diseño que ella lo tenía de antes. Pero que lo donó a la organización para Cachay y el Cal. Y me gustó mucho porque nació de ella. Entonces muchas gracias Belli. Está precioso este patrón. Vayan a adquirirlo. Es como un precio simbólico. Simbólico. Significativo. ¿Ya? Y el último diseño. Que fue creado para Cachay y el Cal. Este fue creado para este evento. Que se llama Flor del Desierto. De la diseñadora Pope Vergara. Este es un chaleco. Es un suéter. En un grosor. No miento. El bolero orquídea. Te da un grosor de acá. Y la flor del desierto. De la grosor es Port. Ahí está. Este es un suéter top down. Que no es redondo. Y que tiene unas. Están inspiradas las flores del desierto. Ahí su nombre. Pero este diseño. Tú puedes hacerlo con mostacillas. Idealmente. Y si no lo podrías hacer con jacar. Porque de hecho ya te dice que es jacar. Pero con mostacillas. Yo creo que se puede hacer de las dos formas. Es hermoso el patrón. Está tejido con lanitas de bagual. Que participó en esta colaboración. Así que estos son los engañitos. Que se dio por Cachayel Cal. Por haber participado en Cachayel Cal. Haber inscrito tu proyecto. En el formulario de nuestra página. Así que no. Pues les damos las gracias. A la diseñadora. Un aplauso enorme. Por estos hermosos diseños. Y a todas las personas. Que participaron en Cachayel Cal 2023. Así que. Y que hayan festejado. Y celebrado. Y hayan tejido mucho diseño chileno. En el mes de la fiesta. El tejido chileno. Obvio. Así que en apoyo. Estoy muy contenta. Porque soy parte del comité organizador. Como todos los años de este evento. Así que. Estoy muy feliz. Muy contenta. Porque. Siento que fue un éxito. Un éxito. Me hubiera gustado. Que más personas hubieran. Hubieran inscrito sus patrones. Hubieran llenado los formularios. Pero también. Aceptamos. Y entendemos. Que es parte de nuestra propuesta nueva. Y que también. Este año. Les entregamos la madeja. A los diseñadores. Y a las tiendas amigas. Para que crearan sus propios cales. Así que. Napo. Estoy muy contenta. Muy muy contenta. Muchas gracias. Chiquilla. La vegi. La vegi. Academia de Tejido. Mundo vegi. La maca. De la chinchina tejedora. Y la popa vergara. De popa knits. ¿Sí? Las voy a dejar igual. Sus instagram. Y les voy a dejar los links. A ravelry. De estos hermosos proyectos. Que son. Parte del engañito. De caché y el cal. 2020. Así que. Eso. Igual llevamos. Casi una hora de podcast. Muy bien. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Bueno. Esta semana. Es. La ex. No. No. Estoy puro pelando el cable. Esta es la expo materia prima. No voy a ir. Lo decidí. Ah no. No le he contado. No. La semana pasada. Fue carnaval knitting. Esperemos un poquitito. Vengo enseguida. Porque quiero mostrarles. Un premio que me gané. Wait. Ya. Fui a carnaval knitting. Ya. ¿Qué es carnaval knitting? Es una feria de lanas. Que se. Bueno. Que lo hicieron las chiquillas. De mi laguito store. A la que les mando un besito. Fuera jornada de. Me comí un chocolate. Así que si tengo los dientes café. Es por el chocolate. Ya. Lo hicieron las chicas. De mi laguito store. Y. Fue una feria. De un solo día. En las dependencias. De la tienda de modista. Que es una tienda de lanas. Muy conocida. Acá en Santiago. Donde expusieron diversos. Expusieron. Diversos tipos. Expositores. Pero había en muchas tiendas de hilado. De lanitas. De accesorios tejeriles. De textiles. Era como de bordado. De macramé. Había de todo un poco. Había. Había mucha gente linda. No sé si ahora. O después les voy a dejar fotos. De todas las personas. Con las que me saqué fotos. Mis minutos van. Así que. Lo pasamos. Súper. Súper. Súper bien. Y. Fui a buscar hilados. Que los mostré en el matinal. De la semana pasada. Y hubo un bingo. Dentro de la actividad. Entretenida. Y en el bingo. Me gané este libro. Hermoso. Yo nunca gané nada. Hice un escándalo. Grité. 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 Me emocionaba. Porque hay muchos diseños preciosos. Que quiero tejer. Quiero tejerme el bolso de la Germayoni. Si los voy a buscar. Ese bolso como infinito. Tan hermoso. Y bueno. Hay muchos. Muchos diseños. Que también lo mostré. Así lo voy a mostrar. Este es el bolsito de la Germayoni. Hermoso. Lo mostré en el matinal. Así que lo pasamos súper bien. Hubo. Hicieron una premiación. Con distintos. Categorías. Salieron muchas amigas mías premiadas. Así que les mando un beso. Muy bacán. Por el reconocimiento que la misma gente les da. La Marina salió como la mejor podcaster. La Janice como la mejor tintorera. La Liz con su casa me enredo. Como la mejor. ¿Cómo se decía? Emprendimiento. La Nela como la mejor compañera. Tejeril. Entonces como que muchas de mis amigas fueron premiadas. Y estoy muy contenta por eso. Eso. Eso fue el Carnaval Leading. Fue una instancia muy bacán. Donde la gente pudo compartir. Fui con mi hija. Ay, yo a todo el mundo. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Como mamá cheche. Nunca me acompaña. Entonces esta vez me acompañó. Ella sabía que era importante para mi compañera. Fui con una amiga de los clubcitos. Que es la Scarlett. A la que le mando un besito. Ella participa en el clubcito del sábado. Así que lo pasamos súper bien. Súper, súper bien. Eso. ¿Qué se viene? ¿Se viene la Expo TG? No sé cuándo. ¿Noviembre? No sé si es la primera o la segunda semana. Obvio que me voy a dar una vuelta. Está obvio que voy a ir a darme una vuelta. A saludar a los expositores. A ver las novedades. Sé que van muchas tiendas. Es un gran evento de tejido acá en Chile. Me gustaría que hubiera mucho espacio para que la gente pudiera compartir. Han habido espacios siempre. O sea. Las primeras dos versiones eran un lugar mucho más pequeño. En las segundas versiones. La tercera y la cuarta. Cambiando en localidad. Va a ser en esta quinta versión. Va a ser en la misma localidad. Esperemos que haya espacio para que la gente pueda compartir. Porque yo voy a tejer. Voy a ir a compartir. Voy a ir a vitrinear. Obvio. 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 Voy a ir a ver las novedades. Eso es lo bacán de ir a ferias. Como que vas viendo hilados nuevos. Novedades. Diseño. ¿Cachai? Emprendimientos. Vas a buscar la fibra que siempre quisiste. La vas a tocar. La vas a mirar. Porque a veces las fotos no siempre son fidedignas de los colores. ¿Cachai? Así que ahí voy a darme una vuelta a la expo TG. Estoy intentada de tomar algunos talleres. Pero el taller que quiero tomar no es presencial. Es por Zoom. Entonces como que eso me tiene como dudosa. Vienen dos personas de afuera. Así que bacán. Y nada. Creo que eso se viene. Y en diciembre... No sé. Parece que hay otro evento en diciembre. No sé. Pero estuvo Carnaval Leading la semana pasada. Esta semana es la expo Materia Prima. En Casa Piedra. Y en noviembre se viene la expo TG. Eso. Me gustaría juntarme con las chiquillas del clubcito. Eso. Les voy a decir que nos juntemos. Que nos juntemos un día. Para pasarlo bien. Para desvirtualizarnos. Ya desvirtualiza el Scarlet. Así que bacán. Seguimos con los clubcitos. El jueves estar en stand-by. Esta semana voy a abrir como cupos para los jueves. Y la del sábado estamos. Yo encuentro que estamos. Ok. Eso. Eso. Pan con queso. Espero que les haya gustado. Voy a ver si les puedo dejar fotos ahora al final del capítulo. De lo que fue Carnaval Leading. Aunque no sé. Porque igual son fotos mías con la gente. No sé. Voy a pensarlo. Voy a decir. Si las pongo acá. Si no voy a decir. Ay, qué autorreferente. No. ¿Qué más les puedo decir para despedir este capítulo? No. Pues pásenlo bien. Tejan harto. Si bien sigo con tejidos de invierno. Quiero empezar a montar poleras. Cosas más livianas. Porque está haciendo calor. Y tengo muchas poleras en mi stash de patrones. Hay poleras muy bonitas que quiero tejer. Tengo harto material. Eso. No tengo nada más que decir. Lo he pasado bien. Muchas gracias a todas las personas que le dan me gusta. Comparten el video. Me dejan sus comentarios. Yo trato de responderlos todos siempre. Lo más pronto posible. Muchas gracias por el cariño que me dan. Las invito todos los domingos a las 10 de la mañana hora Chile. Que vean el matinal de la Marajunta. Donde hablamos distintos temas. Principalmente de tejido. A veces igual hablamos de otras cosas. Pero es como que es nuestro momento de terapia. Así que nada. Eso. Las dejo invitadas. Espero verlas pronto. Muchas gracias. Ha sido incómodo un poco no tenerlo en lente. Porque el reflejo me molesta. Como que ya no lo tolero. Y eso porque espero que les haya gustado. Lo hayan pasado bien. Hayan avanzado harto en sus tejidos. O las haya acompañado. Ya sea recogiendo ropa. Lavando la loza. Haciendo las camas. Lo que sea. Y que hayan disfrutado de este momento de compañía junto a ustedes. Eso. Las dejo. Besito. Bye. ¡Gracias!